...tipo de Guillermo Barros Esqueloto, este es Matías Fritzler, que pone un buen pelotazo para Junior Benítez, abierto sobre la izquierda, controla bien y abre para Ortiz, que mete un gran centro para el salto de Lautaro Acosta, que termina definiendo con ese gran cabezazo hacia el suelo. Aquí está otra vez el centro del ex hombre de San Lorenzo de Almagro, se eleva muy bien Lautaro Acosta y ponía el 1 a 0. Ya sobre el final se terminaba la primera etapa, el 1 a 0 parecía que describía mejor lo que fue el trámite de los primeros 45, pero Seals recibe y va hacia el medio Moiragui que se duerme y el que se despierta es Lautaro Acosta, otra vez, que encara mano a mano con Nereo Champagne, la definición es muy buena también del número 7, este es el error, para adentro nunca habrá gritado alguno, Lautaro Acosta que roba y que define con violencia hacia el travesaño de Nereo Champagne.